El mundo del modelaje y la belleza parece un campo muy reñido, en el que deben crearse ciertas estrategias para salir adelante. El caso de éxito más cercano es el de Miss España. Para explicar más el tema, se dio a conocer que la nueva integrante de Venga la Alegría, Crystal Silva, viajaría a Tailandia para conducir el certamen Miss Universo 2018. Una de las personalidades que ya saltó a la vista de todos y que se perfila para la victoria en Miss Universo es de Ángela Ponce, la primera modelo trans de España. Por el momento, Crystal Silva afirmó que está completamente feliz de que la tomaron en cuenta para ser la presentadora, por lo que espera con ansias la llegada del 16 de diciembre. De acuerdo con la integrante de Venga la Alegría, hay varias participantes que podrían ganar en el evento, entre las que destacan las provenientes de Filipinas, Sudáfrica, Colombia, Ecuador y México. Crystal Silva argumentó que la concursante de México, Andrea Toscano, dará lo mejor de sí en el certamen, donde se verá la disciplina y belleza de la concursante. La conductora explicó que Miss Universo se vio criticado por impulsar la idea de la belleza, pero ahora la estrategia fue hacer cambios en los requisitos para brindar más posibilidades a algunas jóvenes, sin olvidar ser más incluyentes en esta era. Crystal Silva puntualizó que el 16 de diciembre, al filo de las 5 de la tarde horas, se desplegará el segmento titulado Camino a Miss Universo y después de una hora se procederá con el certamen de Miss Universo. Las impresiones de Crystal Silva parecieron no agradarle a los usuarios y los ataques no se hicieron esperar por hablar de Ángel Ponce. Fotografía Twitter con información de la tribuna, el comercio y el universal anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!